Hace unas horas se confirmó lo que ya se estaba rumoreando y ya se veía venir. Jennifer López y Alex Rodríguez terminaron. Efectivamente, por la mañana se transmitió a los medios de comunicación y en especial a un medio en Estados Unidos este comunicado en donde la pareja informa lo siguiente. Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siendo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo. Y con esto se cierra la historia desde el 2017 que arrancaron un romance Jennifer López y Alex Rodríguez. Después en el 2019 fue cuando Alex le pidió matrimonio a la cantante. Y finalmente hoy 2021 dan a conocer esta decisión un truene más de Jennifer López. ¡Dios mío! ¿Qué pasa en el amor con Jennifer López? ¡Ah, ya, ya! Imagínense si a ella le rompen el corazón. ¿Qué nos espera a nosotros, señores? Y el día de hoy, hoy agárrense mis doggies queridos porque les tengo un anuncio privado para todos mis doggies queridos. Un mensaje especial porque estamos arrancando algo. Me tiene muy emocionado, así que más adelante prepárense. Oigan mis doggies queridos que nos quedamos con la boca abierta y de vaya a vaya porque apareció un video, un supuesto video de la actriz Adela Noriega a quien no vemos en televisión desde fuego en la sangre. Imagínense, hace 13 años, ya llovió bastante tiempo. Y es que al parecer en las redes sociales de la hermana de Adela Noriega circuló un video en donde supuestamente aparece Adela Noriega anunciando o dejando entrever el posible regreso de la actriz en una entrevista que daría supuestamente un medio de comunicación. Aquí están viendo la imagen, vemos a una supuesta porque la verdad es de dudosa procedencia la imagen, no es nada confirmado, casi intacta, igualita, o sea casi casi igual y no coincide mucho con las imágenes que en algún momento sí salieron a la luz de un paparazzi de Adela Noriega. Se ha hablado mucho de lo que ha sucedido con la actriz, quien supuestamente pues mantiene una relación, esto siempre se ha manejado con Carlos Salinas de Cortari, que tiene un hijo, que se dedica a las bienes raíces. Ha habido mucho, dime y direte, sin embargo no hay una declaración alguna de Adela Noriega desde hace mucho tiempo y esperemos pronto el regreso. Sé que ha habido acercamientos de parte de Carla Estrada para el regreso de la actriz a las telenovelas, hasta el momento no ha habido algo que la motive a regresar a la televisión. Estaremos muy al tanto mis doggies queridos. Oigan, hablando de telenovelas, pues ya se dio a conocer el proyecto por el cual Bárbara de Regil dejó TV Azteca y se fue a Telemundo. Sí, señores, se fue a Telemundo a protagonizar una nueva telenovela que se llama Parientes a la Fuerza, en donde participan Galleker, Chantal Andere, Michelle Duvall y un gran elenco. ¿De qué trata la historia? Parientes a la Fuerza, dice la trama de esta producción que cuenta con las participaciones especiales de Carmen Aoum y Lisa Owen. Comienza en Los Ángeles, donde George Cruz, Galleker, un famoso guionista hollywoodense de 50 años, sufre una crisis a la sombra de su único éxito, a lo que se suma la muerte de su madre y la traición de su esposa Leticia. Cruz viaja a México donde conoce a Carmen Jurado, Bárbara de Regil, una bella cantante, ándale, irá a cantar, que se convierte en su musa, su estrella y su gran amor. Parientes a la Fuerza, es una historia creada por Sebastián Ortega y escrita por Rosa Clemente y Raúl Prieto. ¿Qué tal? Pues pinta interesante, vamos a ver de qué tal estará esta telenovela que pues representa una nueva etapa en la carrera de Bárbara de Regil, también de Chantal Andere que por mucho tiempo estuvo en Televisa y pues ahora forma parte de las filas de esta empresa. Oigan mis doggies queridos, pues haciéndole swipe, swipe up, swipe up siempre a TikTok que de pronto me topo esta en vivo de la hija de Lucero y Mijares. ¡Qué bárbara! De verdad que se expresa su expresión corporal, hasta como habla casi casi, es una combinación de Lucero y Mijares que qué bárbaro. Y pues voy a ponerles este pedacito del video donde hablan de lo que se quiere dedicar a ella, que todavía anda viendo lo de su carrera y toda esta situación. Vamos a escucharla. Sí, está muy bien. Oye, este, ¿qué vas a estudiar? ¿Ya lo decidiste o qué? Ay, no, tía, no sé. O sea, es que según yo, en este momento, algo relacionado con la música. ¿Ya? Ah, obvio. Obvio, obvio. O sea, lo que sea, no voy a estudiar medicina. Justo. Porque la verdad, digo, no me gusta mucho, pero, pues la mente, la mente, no da para tanto, ¿no? O sea, de milagro, en educación física, tengo siete. O sea, terrible. Terrible, de verdad es terrible. Pero creo que algo relacionado con la música puede ser que, puede ser, puede ser. Vaya, vaya, ¿qué tal? Es un mini Mijares y una mini Lucero juntos, combinados, y ahí está. Mira, qué bárbaro, que se ve que la chava tiene carácter también. Así que vamos a ver de qué manera nos sorprende. Ya ha tenido sus apariciones con Mijares y con Lucero cantando. Y canta bien, ¿eh? La verdad, canta muy bien. Oigan, mis doggies, queridos, pues este domingo será ya por fin el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel. La serie protagonizada por Diego Boneta, en donde, pues, esperemos ya conocer el paradero de la madre de Luis Miguel. Recuerden que nos quedamos así, miren, en suspenso de qué va a pasar, qué hay en ese sobre, Dios mío. Pero este viernes habrá una premiere virtual, o sea, una presentación oficial a la prensa, en donde se va a poder ver a través de las plataformas digitales de la serie, en las redes sociales, en donde habrá una fiesta, presentación oficial, dinámicas, juegos con el elenco. Ya ha tenido varias entrevistas Diego Boneta, en donde, pues, también revela que al principio se tardaron seis horas en caracterizarlo en esta etapa madura de Luis Miguel, y que ya después, conforme la práctica, estuvieron ya reduciendo el tiempo de la caracterización. Pero, qué bárbaro, qué buena, qué buena actuación de Diego Boneta. De verdad, besa a Diego Boneta y dices, Dios mío, estoy viendo a Luis Miguel. Luis Miguel, serán ocho capítulos de esta segunda temporada, y yo ya estoy en primera fila este domingo, y por supuesto estaremos reaccionando a los capítulos, agárrense, porque pluma y mano, y toda computadora, porque estaremos investigando también todo lo que nos va a hacer descubrir cada capítulo. ¿Por qué ha sido exitosa la serie de Luis Miguel? A pesar de que sí ha tenido algunos errorcitos de continuidad y algunas situaciones, pues es que Luis Miguel siempre ha sido muy sigiloso con su vida privada. Es muy contada las veces que otorga entrevistas en esta etapa llamadura, y conocemos muy poco. Siempre ha habido versiones de la historia de Luis Miguel por parte de otras personas, pero de él es siempre muy privado. Por eso estamos, miren, todos cada domingo ahí plantados viendo para descubrir más enigmas de la vida de Luis Miguel. Así es. Oigan, mis doggies queridos, pues este martes, que ya, yo se los dije, se los anticipé, que justo se iba a transmitir el capítulo de La Rosa de Guadalupe, donde se hacía alusión a la historia de Nat Campos y Riggs. Pues ya fue transmitido este martes, fue toda una polémica. Muchos dijeron, qué falta de respeto para Nat Campos. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Pues el punto es que, aunque cambiaron algunas cositas, algunas cositas las cambiaron, pero pues al final, pues era un capítulo que hacía 100% referencia a lo que sucedió con Nat Campos. ¿Cómo le fue de rating al capítulo? Que pues fue sorpresivo, ¿no? Muchos no se lo esperaban y toma perro tu croqueta y fue. El capítulo fue protagonizado por Daya Cervantes, que esperemos pronto tener una entrevista con ella. Pues fíjense que le fue decentemente bien. El capítulo tuvo 2.7 millones de espectadores frente a la voz Kids, que tuvo 1.5. y mantuvo el rating que le pasa a mi familia con 2.7 millones. O sea, un rating bueno, acostumbrado de la Rosa de Guadalupe. Así que, ¡ay! ¡Qué cosas! Cuéntenme qué les pareció, si les pareció una falta de respeto o no. Y bueno, hasta el momento no ha reaccionado Nat Campos a esta situación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero ardiendo las redes sociales, mis doggies queridos, ¿por qué? ¿Por qué? Pero antes de que les cuente el siguiente chisme, porque pues nosotros sí vamos a decir con quién se peleó Juan de Dios Pantoja, pues yo les tengo una noticia. Les tengo una noticia a todos ustedes. Pues estamos inaugurando un segundo canal en YouTube que se llama El Vaya Vaya. Ah, sí. El Vaya Vaya. Este apodo que ustedes ya me adjudicaron y que muchos así me llaman. Ahí va el Vaya Vaya, Gerardo Escareño, Vaya Vaya, Vaya Vaya, Vaya Vaya. Y pues ahí estamos. Este canal secundario fue creado justo porque he estado haciendo muchas entrevistas, he estado haciendo mucho contenido e incluso con la rapidez con la que vamos, a veces con la información se queda mucho contenido ahí guardadito, que a mí me encantaría que ustedes conocieran. Muchas situaciones, a lo mejor de mi vida privada o situaciones que yo he estado viviendo, que quiero contárselas ahí en ese canal. Así que yo quiero invitarlos a que se suscriban a El Vaya Vaya y les tengo una sorpresa. Les voy a dar el contenido totalmente sin edición de la entrevista que tuvimos con Karime, en donde habló de todo, de la temporada 8, de su podcast, de su encuentro con Bad Bunny, de su amistad con Alejandro Fernández, que por cierto tiene COVID. Ya le diagnosticaron COVID junto con Anita y mucha rebambaramba que pasó con Potro, todo completito, la media hora que nos echamos, ahí la van a ver completita. Suscríbanse a este nuevo canal, por supuesto Vaya Vaya TV continúa como nuestro canal principal. Este solamente es una extensión, un hermanito, en donde yo les voy a estar transmitiendo contenido exclusivo, un contenido que tal vez no van a ver aquí exclusivamente en Vaya Vaya TV, pero sí lo van a poder ver allá. Así que espero contar con todo su cariño, su apoyo en este canal y en este nuevo proyecto de El Vaya Vaya. Por supuesto mis doggies queridos. Oigan, pues peleándose a todo lo que da Juan de Dios Pantoja, echándose unos tweets otra vez. Pues sí, ¿y contra quién? Pues contra zorrito youtubero, así es. Pues todo empezó, digo no voy a leer todos los mensajes que escribió Juan de Dios, porque sí fue, pues fueron bastantes y yo digo, ya saben mi opinión acerca de esto, que siempre le da mucha importancia a este personaje y debería exaltar más las situaciones positivas y todos los mensajes que de pronto le escriben sus seguidores a darle tanta importancia a este personaje. Voy a leer algunos, dice Juan de Dios, Siempre me cagaré de risa por lo que un día dijo un pend. Este año esta persona superará hasta en suscriptores a Kim. Así quedó payaso al ver que ya pasaron varios años y no se le cumplió. Hubiera dicho en una década quizá la superará, para no quedar mal. Aquí como que haciendo referencia a lo que zorrito youtubero habló acerca de Kenya Oz, que en algún momento pues iba a superar a Kimberly Loaiza. Y zorrito le contesta, El coraje que le tienes a otros no te deja dormir e hizo que a las 3 de la mañana escribieras estas cosas. Siento mucha pena por ti, porque a pesar de lo que tienes, no eres ni de lejos algo feliz. Después pone Juan de Dios, ¿Qué otro acercamiento tiene la mierda esa con tal persona? Nosotros somos un equipo, tú eres como un perrito con pulgas, encerrado en tu sillón orinado, mientras nosotros seguimos cosechando éxitos y viviendo la vida que siempre soñamos, aunque te duela piojoso. Ese pen me presume logros de personas que ni tiene al lado. Yo presumo porque he sido su manager, hablando aquí de Kimberly Loaiza, que esa era la duda que yo tenía. Pero dice, Porque yo he sido su manager desde el principio, productor de videos, guionista, compositor, escribí sus primeras dos canciones, Rose y más, su respaldo 100% desde el principio. Claro que tengo el derecho. He visto como unos por ser novedad, tienen sus numeritos. Uno hace casi 6 años, no es novedad y sigue estando en el top, mientras que veo como unos suben y bajan muy feo. Si nosotros queremos, nos retiramos muy felices, hoy felices y contentos. Y si llevan mucho tiempo Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, estando en el ojo del huracán. Y yo les he resaltado cuáles han sido los puntos que los han llevado al éxito. Y pero sobre todo uno principal ha sido la constancia. Sacan una cantidad de videos y a pesar de que muchos son criticados, dicen, Ay, se puso la popó de Juanito en la cara, pero ahí está el morbo. Ahí están viendo y generan vistas, sacan canciones. O sea, no hay pausas. Siempre, siempre hay contenido y están dando de que, hablar. O sea, la mente de Juan de Dios Pantoja está muy cabrona, de verdad. O sea, sí, sí está cañona porque es la mente, digamos, maestra de todo este movimiento que se ha generado en sus plataformas digitales, en la música y como obviamente, pues Kimberly Loaiza ha crecido impresionantemente en redes sociales. Pero fíjese que curiosamente en el internet en el que estaba sucediendo todo esto, Kenya Oz nos escribe estos mensajes. Dice, Solo diré gracias, gracias fandom, mami, papi, abuela y equipo por levantarme cada vez que caigo. Gracias Dios por tantas bendiciones, por ayudarme a cumplir todos mis sueños y mis metas, porque yo no estoy aquí por dinero o por fama o números. Toma, perro, tu croqueta. Luego dice, yo estoy cumpliendo algo que soñé en mi habitación. Gracias Dios por siempre darme la fuerza para alimentar, para levantarme en los momentos más negros. Y aunque nunca imaginé que estar aquí fuera tan duro a nivel emocional y mental, va a valer la pena cuando esté en muchos años. Tomándome un café en mi jardín, recordando todas estas experiencias que viví. Gracias Dios por iluminar a Kenya Oz y por poner los pies en la tierra a Kenya Guadalupe. Estoy más fuerte que nunca. Maribosas, ¿qué tal? Pues ahí está ella a lo que nos ha dejado ver. Pues vienen muchos proyectos, entre ellos una serie a lo que yo tengo entendido. Y este pleito eterno entre Hooky Love y Kenya Oz. Uy, y miren, últimamente los medios han estado rivalizando mucho esta situación. Hace poquito decían, que salió Kenya Oz en el nuevo video de Kimberly Loaiza, me perdiste remix y sale tachada su carita. Y bueno, las coincidencias y buscando de qué manera hacer el pique, qué bárbaro, qué fuerte. Pues miren, a pesar de todo, el escándalo vende y están en el ojo del huracán siempre. Mis doggies, queridos besotes sabrosos. Gracias por suscribirse a mi canal y los invito a suscribirse a mi nuevo canal, El Vaya Vaya, en donde les estaré contando muchas cositas. Esos fans de K-dramas, también vamos a platicar de mucho K-drama pronto. Ya estoy terminando mi quinto K-drama, que ya pronto les voy a platicar. Les tengo pendiente también lo de Start Up, que ya la terminé. ¡Ay! Tengo mucho que contarles acerca de eso. Y bueno, suscríbanse a mis dos canales, nos sigan en nuestras redes sociales, les mando un besote y un Vaya Vaya.